La celebración de la noche de brujas ya pasó y nos solveraron unas cuantas calabazas. ¿Qué podemos hacer con ellas para no desperdiciarlas? Bueno, estamos con la dietista registrada, Luisa Sabogal, para que nos lo diga. Muy buenos días. Buenos días. Ok, para empezar, esto huele riquísimo. Si a usted le gusta todo lo dulce, this is it. Sí, entonces quiero hablarles de qué es lo que tengo aquí. Si quiere, podemos empezar por aquí con el pan de calabacita. Entonces, primero que todo, quiero que sepan, esas son las calabacitas que son ideales para cocinar con ellas. Las chiquitas. Las pequeñas, sí, le llaman, en inglés sería sugar pie pumpkin. Entonces, son de azúquitas, supuestamente son más dulcecitas que las grandototas. Entonces, con esas son las que vas a hacer, digamos, este pan que ves aquí. Es un pancito con puré de calabacita. Calabacita tiene también avenita y para endulzarlo he utilizado datiles, porque quiero que sean, si van a comer estos dulcecitos, que los disfruten a la misma vez que se puedan nutrir, no de que vayan a comer un montón de azúcar y que pues les haga daño. Ok, y acá arriba tenemos... Mantequilla de almendras, en vez de colocar, como siempre la gente coloca el whipped cream o algo así, es una mejor opción. Tiene proteína y grasas buenas. Excelente, y aquí tenemos un tipo purín. Sí, entonces, este pudín es uno de mis favoritos porque es increíblemente fácil. Solo tienes que juntar leche de coco y sería la leche de coco que no viene con mucha grasa, sería la que es más fácilmente se puede tomar. Tiene el puré de calabacita, tiene chia seeds, igual lo endulcé nada más con tres datiles. Y eso lo que puedes hacer, lo colocas en la licuadora y lo colocas en un frasquito en la nevera y ya tres horas después está listo para comer. ¡Delicioso! ¡Qué rico! Ok, por supuesto, también tenemos las semillas. Sí, las semillas, lo que le llaman pepitas o las semillitas de calabacita, son increíblemente nutritivas, tienen muchos, los minerales que necesitamos como magnesio, tienen mucha fibra y proteína también. Estas son deliciosas, pero igual así salen de la calabacita y lo que tienen que hacer es comerla como se comen las semillas de girasol. ¡Oh, ok! Y pasamos a las galletas, por favor, danos la receta para estas. Las galletas tienen los mismos ingredientes como estos dos, el puré de, una tacita de, un puré de calabacita, más los datiles para endulzarlo, más la canelita, lo único diferente es que le he adicionado mantequilla de almendras, más el chocolatico, pero oscuro, que tiene muchos antioxidantes. Muy bien, entonces, y veo que solamente son unos pocos pedacitos de chocolate, o sea, que no son una gran cantidad de chocolate. Sí, definitivamente, para que no vayas a comer de más, y además estos, cuando tienen un 70% de chocolate oscuro, es cuando tiene más beneficios, entonces eso es lo que escogí para esto. Y hay que hablar de que la calabaza en sí tiene muchos beneficios. Sí, sí, tiene mucha fibra, y quiero que sepan, todas las verduras y frutas que son de este color, anaranjados, normalmente tienen mucha vitamina A, entonces la vitamina A que llegaras a necesitar en un día, la puedes comer con solamente una, un pocillito de puré de calabacita. Excelente, bueno, pues ahí lo tiene, esas opciones. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Gracias.